Estamos con la doctora Raya de Vera, una de las integrantes de la lista número uno en estas elecciones que se van a realizar el próximo 7 de mayo en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Una de las elecciones que habían sido postergadas del año pasado en este contexto de pandemia. Es así, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Es así, efectivamente los mandatos vencieron el año pasado, pero el Colproba, que es la entidad que aglutina todos los colegios de la provincia de Buenos Aires, decidieron prorrogarlo en base a una resolución del Ministerio de Justicia por la pandemia. El tema es que esa prórroga vence ahora y por eso los colegios han convocado a elección, aunque en realidad estaba mirando las noticias, las estoy siguiendo de cerca porque no sabemos con qué tipo de resolución nos vamos a encontrar del gobierno mañana. Claro, exactamente. Estamos en un compás de espera ante una segunda ola de coronavirus que está impactando fuerte en la comunidad. Exactamente. Puede ser que, como consecuencia de esas medidas nacionales, el Ministerio de Justicia vuelva a sacar una resolución de una nueva prórroga de las elecciones. Lo que entiendo, ayer lo estábamos hablando con los miembros de la lista, es que, bueno, se cortaría todo hasta el momento en que se llegó y se reiniciaría. Es decir, que nos quedarían poco tiempo, poco tiempo, una semana para producir la elección, ¿no? Claro. Lo producido está. Ahora, en este panorama de este día jueves, la situación es que el viernes 7 hay elecciones. Sí, señor. El viernes 7, ahí nos veremos todos los matriculados de Moreno. General Rodríguez. Bueno, son tres las listas, digamos, evidentemente hay tres propuestas distintas. La lista que encabezás vos, ¿qué propone al matriculado, que según los datos que tenemos hay 670 habilitados para emitir su voto? Bueno, nosotros le proponemos seguir profundizando la labor que emprendimos ya hace cuatro años bajo la gestión del doctor Eduardo Raider. ¿Qué significa? Yo soy la actual secretaria académica del colegio. Bueno, queremos ampliar la oferta académica para los matriculados con más cursos gratuitos, más diplomaturas. Tenemos en danza el inicio de un curso de actualización de la Universidad de Buenos Aires sobre derecho procesal, una diplomatura en materia penal con la Universidad Nacional de José C. Paz. Queremos empezar con los cursos de iniciación profesional para los jóvenes abogados, esa es un área muy trascendente, especialmente teniendo presente que la realidad es muy compleja y las universidades preparan en aspectos teóricos y en la parte práctica flaquean un poco. Entonces los colegios tenemos que salir a apoyar esa preparación práctica. Y después trabajar duramente, como lo venimos haciendo, con la normalización del servicio de justicia. No nos olvidemos que el año pasado estuvo gran parte del tiempo paralizada y que tuvo que hacerse una movida muy importante para que los juzgados empezaran a atender. No estaban atendiendo, luego empezaron a atender online, ahora con un sistema de turnos, y lo que podemos ver es que no solo se cercena el derecho del abogado a trabajar, sino el derecho humano de acceso a la jurisdicción para los particulares. A mí me ha tocado asistir a los juzgados pidiendo turnos y ver a la gente que el personal del juzgado le decía, no, tiene que sacar turno por internet, pero no tengo idea. Claro, vos le decís a una persona que no maneja cuestiones jurídicas, bueno, vaya, métase en esta página de internet gente realmente carenciada que no tenía acceso a computadoras, saque un turno y vuelva. No, atiéndanlo. Entonces, este tipo de falencias hay que trabajarlas profundamente, nos hubiera gustado que todos tiremos para el mismo lado, pero bueno, eso no se pudo lograr. Esa es la propuesta principal que tenemos, ¿no? Trabajar para el matriculado, sí. Corregime si me equivoco, en mayo, en este mes de mayo, cumple 10 años el colegio de abogados, si no me equivoco inclusive. Exactamente, cumple 10 años y además otra área que no estaba mencionando es trabajar por la ampliación del departamento judicial, ¿sí? No nos olvidemos que gracias a la labor del doctor Esreide y de todos los fundadores del colegio se pudo avanzar con la creación del departamento judicial, pero faltan un montón de cosas por hacer, como las cámaras, juzgados de familia, bueno, así que hay mucho, mucho por laburar. Claro, y justamente a esto me refería con lo noble que es el colegio de abogados, porque es un colegio de abogados que está en crecimiento, en formación y con mucha ambición de cara al futuro. Claro, si hacemos un estudio de la matrícula, vemos que un gran porcentaje son abogados jóvenes. Yo conozco a muchos porque soy profesora universitaria y entonces muchos se han recibido dando la materia que doy. Y la verdad es que, bueno, se han matriculado en el colegio de Moreno, hay casos de abogados que han estado matriculados en otro colegio y se pasaron, pero la mayoría es matrícula joven, ¿sí? Recién recibidos. Claro, y esto le da un impulso y una sangre joven al colegio de abogados del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, que por ahí otro colegio de abogados no lo tiene. Tal cual. A mí me ha pasado desde el cargo de secretaria académica que los directores de instituto me han dicho, uy, los jóvenes nos vuelven locos con llamados, que tienen un montón de dudas, por favor. Le digo, bueno, por favor, atiéndalos, evacúen todas sus dudas, es más, organicemos charlas específicas, porque, bueno, hay que ayudarlos en el ejercicio profesional, está muy duro, ¿no? Ese es un concepto que nosotros tenemos bien claro y es la solidaridad para el matriculado que más necesita. Eloisa, aquellos de los 670 matriculados que todavía están dudando su voto, ¿qué les dirías? Bueno, les diría que apuesten por la lista número 1 unidad, porque logramos eso, logramos consensuar dos posiciones diferentes que fueron antagónicas durante muchos años, ¿y en qué consensuamos? En más trabajo, ¿sí? Y por eso la profundización de las tareas que venimos emprendiendo, mayor solidaridad, mayor apertura y democratización de institutos en el colegio que estuvieron cerrados, y que nuestra idea es abrirlos a todos los matriculados. Ese sería, bueno, mi mensaje para aquellos matriculados que están indecisos, y, bueno, que ojalá puedan acompañarnos el 7 de mayo y votar la lista 1. Por último, las elecciones se van a hacer en la casa del colegio, ubicada sobre el doctor Rosetti. Sí, sí, esa era una duda que tenían los matriculados de General Rodríguez, si nosotros íbamos a abrir alguna mesa en General Rodríguez, pero por el tema del protocolo la vamos a centralizar en Moreno, en la casa de Moreno, en Concejal Roset 341, de 9 a 18 horas.